Es una nueva de especialistas en diferentes áreas de la medicina que durante muchos años se han estado formando en el Hospital Bosco Sopueyo. Tenemos 69 graduando que han realizado su programa académico en las diferentes especialidades, como les señalaba, y eso para nosotros es un orgullo, que nosotros podamos producir una mayor cantidad de especialistas que puedan mejorar la calidad de la atención del pueblo dominicano. Sí, doctora. A propósito...